...vamos a intentar que sea un... ...una manera de verlo más alegre... ...con puntos de flamenco ortodoxo... ...y puntos de fusión de llevarnos a... ...a otro sitio que nadie espera... ...tuvimos el placer de estar con Ketama... ...varios conciertos... ...con Antonio Canales... ...y la verdad que es un teatro maravilloso... ...en el cual guardo grandes recuerdos... ...y estaba loco por volver ahí... ...si quieren alegrarse el alma... ...deben de ver, oír música... ...ver teatro... ...o cualquier cosa que sea de cultura ¿no?... ...y eso enriquece el alma y mirar la vida de otra manera... ...entonces animo a que miremos la vida de otra manera... ...en este momento. Música ... ... ... ... ... ... ... ... ...